Acabo de felicitar a Mariano Rajoy por haber quedado primero otra vez en las elecciones. Le he enviado un mensaje y me ha contestado. Y lo primero que quería hacer es felicitar al que ha quedado primero en las urnas. El voto de Ciudadanos va a ser útil, que es lo que queríamos. Va a ser útil para cambiar las cosas. Va a ser útil para regenerar la vida pública de España. Y va a ser útil porque el centro ha venido a quedarse y hay más de tres millones de españoles que, a pesar de todo lo que les he dicho, siguen confiando y han vuelto a confiar seis meses después. Ciudadanos dijo, y lo ha dicho toda la campaña, que nosotros veníamos a pedir cambio y a dialogar también para llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo desde aquí quiero decirle al Partido Socialista y al Partido Popular que si están dispuestos a partir de mañana a sentarnos en una mesa para intentar formar gobierno, Ciudadanos estarán en esa mesa. Pero con una sola condición. No podemos poner los sillones por delante de los españoles. Gracias. 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 Gracias.